Hola amigos, un saludo, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, muchas gracias a todas por estar aquí Voy a darle click a este video, chicas, si ven ese paño que se ve atrás Es que yo tengo un espejo grande ahí Y para que no refleje la luz por acá Pues yo le puse ese paño y eso ahí Y ahora mismo también está lloviendo, se escucha el ruido y eso Bueno, mi precioso, el video le traigo Mis favoritos del 2018 que hacía Tiempito, tiempito, que no lo subía favoritos Vamos a empezar rapidito Lo primero que le quiero mostrar es este perfume que lo estuve usando el año pasado Y lo seguiré usando este, que es el De Jojo Hermane, sí Es un perfume que a mí me encanta Este perfume Es un poquito medio carito, pero la verdad que Vale la pena, es un perfume rico, rico A mí me encanta, a mí me gusta, sale mucho Como por la tarde Ya, a la noche, es un poquito fuerte Pero es delicioso, se los recomiendo El próximo también que usé mucho Fue este de Este de Viva la Yuse El Gold Comster Este, que me encanta también Es un perfume que huele Riquísimo, chicas Lo más que me gusta es el Como son los empaques de esta marca de perfume Son preciosos, miren que bello, chicas Bellísimo Lo próximo también que estoy usando mucho fue esta crema De Un like, que es esta Es el comple para piel normal Esta es para Usarla por el día Esta me encanta, me encanta Súper, súper buena Tiene 15 filtros solar Me gusta mucho, chicas Se las recomiendo Y huele Deliciosa Creo que vale como 10 dólares O algo así Es esta Me hidrata la cara Bastante, bastante, bastante Lo próximo también Que estoy usando Y sigo usando Hace mucho Estas dos bases Este es un poquito más caro Me queda un poquito clara Pero ya me explico en esta Y ya se que juego perfecto Porque esta me queda un poquito oscuro ¿Entendés? Excelente Buenísima base A mí me encanta esta que llevo puesta hoy Se las recomiendo Ya esta le queda Ya bastante abajo Esta me queda un poquito puro Porque yo soy el 332 Si no me equivoco Y este es el 335 Fit Me Y esta es de Covergirl Esta es la 755 Pero me queda Un tono Un chiquitito Claro Yo diría que sería Este El número que le sigue Esta tiene el filtro solar Diría que sería 756 Porque no sé si tendrán Más oscuro Más clara Pero Estas dos Se las recomiendo Súper, súper buena Chicas También Que está usando mucho Esta Usé mucho Esta brochita La usé bastante Bastante Esta que me encanta Que es para el couture Que es de couture Se las recomiendo Súper buena Esta me encanta Para el iluminador Muy buena para el iluminador Me encanta Para aquí Para tú Esta Esta es de El Que es esta Buenísima Buenísima Súper, súper buena Se las recomiendo Esta de él Que ahora mismo No sé cómo se llama Pero esta es para la base Chicas Esta a mí me encanta No me deja raya Ni nada Es súper, súper buena Esta Ven aquí Es así El medium beige Light medium beige Si lo ven chica Si lo ven chica por ahí De verdad Que se los recomiendo Estas usando Mucho O usé Que tan pronto Son del año pasado Lo que es Usé mucho Este 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 iluminador Que es de Maybelline Este es el Dejame Si está Por aquí 100 Matter Gold Es este Tengo aquí Este es el que Llevo un poquito puesto Me encanta Me encanta Este iluminador Es Excelente Chica Si lo abro Pues se lo muestro Miren que cosa bella Bello Me fascina Usé mucho Este también Esta marca Este que es así Me encanta Este Iluminador Qué bonito Es Me labra un poquito Como rosita Pero este Que difumine bien Se ve bien A ver un poco Colores chulos Chicas Hermoso Es esta marca Así También A ver Qué más Ok Vamos a ponerlo Para aquí También este Lo tenía guardado Y lo saqué Porque Se escuchan chicas Mucho los ruidos De De los carros Este es de Un árabe Como ustedes saben Este es viejísimo Este es de Fergie Que es este Y este Me encanta Te lo tenía guardado Y lo saqué Y empecé a usarlo Miren qué lindo Ustedes saben Que es precioso Yo lo tenía Al nuevo Y dejame usarlo Porque imagínense Para que lo voy a tener Ahí guardado También Use mucho Este Que es de Si fuese la fúlmula No sé No sé Pero se lo mueve En este Butter Highlight Que es este Boles Boles no Es este Chicas Que saben Que mi inglés Es fatal Que es este Que es este Miren que bello Es chica Miren que bonito Tira como es rosita Pero es tan bello Es lindo También estoy usando Estas dos paletas Mucho Esta Que me encanta Me encanta Toda una paletita Es bella Tiene una pigmentación Muy buena Excelente Y este también Para el día a día Me encanta Pero bueno Miren que suavecito Esta es de Amos Esta paletita Yo la compro mucho Porque son bien buenas Y tienen una pigmentación Excelente También estuve usando Mucha Esta La de Too Faced La Chocolate Bar Esta Ustedes saben Que esta paleta Es bellísima La usé mucho Venga que color bello Este azul Lo usé mucho Para navidad Tiene como brillito Este Este bravo Me encanta Me encanta El bravo este Me di paleta Chita Que ustedes se imaginan También estoy usando Este Que es de Too Faced Este me gusta mucho Me encanta A veces Cuando quiero salir No quiero ponerme a maquillar Me pongo más Que en toda la Papas de móvil Un poquito De esto Y sigo caminando Como digo Como ustedes saben Yo no me maquillo Mucho La vida es real Yo siempre me maquillo Por aquí Para hacer vida Pero la vida es real De verdad Que no me gusta Mucho maquillaje Esta sombrita Me encanta Me encanta Es bien suavecita No Pero es chica Para cuenca También la uso mucho Me encanta Y como la de chica Estuve usando Estos fueron los rayales Que yo estuve usando Vamos a empezar Por este Que lo usé mucho Que es el tema El rubi Rubi hot Que es este Es el que llevo puesto Que lo usé mucho En maridad Que este es un rayo Viejo Este es el tiempo Que salió Bello Este le di Le di Le di Pela Usé mucho Este nude También Que este así Se llama nude Eso yo lo compro Un sitio Por ahí Me valen 1.99 Y son buenísimos Y duran Vargas También duran Como 5 o 6 horas Que este Miren que bello Este es el color Miren que bonito Miren que bello Chica Se ve tan lindo En los labios Así mismo Se llama nude Este siempre Yo lo compro Mucho En 579 También usé Mucho este Que es de Amuse Este Este también Vale 1.99 Este Este Dice aquí Que es Tauro Me encanta Este color Tauro Miren que bonito Es para que Miren que bonito Este chica Miren que bello Este es el labial Y dura Digo chicas Como 1 6 6 horas 5 Bastante Y este también Que lo sé mucho Que es de Colorina Este 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 es una numeración Miren Esto no enfoca Chica Pero es bello Bello Aquí dice Que dice ML G2 6 No sé Si no Pero es bello Chica Hermoso Aquí Aja G2 Precioso Precioso Vamos a ponerlo Por aquí A ver Miren que bello Chica Este también Yo le di Pelas Miren Esto cuando se seca Es madrid No se ve bien Se ve así Pero cuando se seca Se ve hermoso 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 Miren que cosa linda Este cuando se seca Chica Se ve tan bonito Como un brown Se queda Va poniendo Como un browncito La verdad Que está Hermoso Eso fue Más o menos Lo que yo usé En el En el 2018 Porque tampoco Fue que usé Muchos productos Porque como no Sube haciendo videos Ustedes recuerdan Que el año pasado Yo subí pocos videos Ya a final de Noviembre Octubre Casi no subí videos Y mayormente Se ve los productos Que estaba usando Bueno Pero eso Espero que les haya gustado Este video Cualquier duda Como siempre Se lo digo Por aquí Me lo dejan Por mis redes Mis redes sociales Siempre se las dejo Por aquí Cualquier Esta información Por Me lo dejan Saber por aquí O por mis redes sociales Espero que les haya gustado A mi favorito Chicas Disculpe Que estoy bastante ronca Porque este catarro Me duró bastante Y me puse Bastante malita Y de verdad Le agradezco mucho Por esperarme Voy a tratar Bueno Siempre digo lo mismo Chicas Voy a tratar De subir videos Más seguiditos Más seguiditos Porque siempre Digo lo mismo Porque Siempre en cada vida Digo lo mismo Voy a tratar De subir más videos Pero siempre Este No sé Por X razón Por esto Para que yo no puedo Subirlo Bueno Preciosa Como siempre Las quiero mucho Les mando miles de bendiciones Y ya me la acompañe La quiero preciosa Bye